La pasión en la vida que usted y yo tenemos que pasar tiene un versículo, tiene un repartimiento, tiene un capítulo, tiene una respuesta, tiene una solución en la palabra del Señor. Entonces, si usted tiene poca palabra, usted no tiene abundancia de palabras, cuando esté pasando por una tribulación o por un problema, le va a hacer falta ese versículo, le va a hacer falta ese rema, va a estar incompleto. Pero el que tiene el corazón lleno de la palabra, siempre tendrá un rema de Dios en sus labios, no solamente para él, sino para consolar a otros, para hablarles a otros una palabra que necesita en algún momento difícil de la vida. Por eso la Escritura dice, hay abundancia de palabras en vuestros corazones. Para recibir revelación de la palabra, se necesita amar. ¿Se necesita qué? Amar la palabra. Eso significa amanecerse. Eso significa que usted prefiere estudiar la palabra que cualquier otra cosa en este mundo. Ahora, eso de amar la palabra que es, significa vivirla, no solo saberla. ¿Significa qué? Vivirla. Vivirla. No solo saberla. Él me va a saber un versículo y vivirlo, que toda la Virgen no vivirla. ¿Alguien entiende eso? A Dios le agrada mejor que usted se sepa, uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete versículos. Esos siete versículos usted no vive. Que usted se sepa la Biblia de Ténesis, Apocalipsis, y cuando tiene una prueba no tiene nada de fe. Muchos cristianos teóricos son buenos mandando rema por Guasá y por Fein y por todos lados. Y no, hermano, eso es bueno. El problema no es eso. El problema es que cuando están pasando por una prueba y cuando tienen que ponerla para funcionar, el tonto dice, ay, yo no tengo plata. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Y entonces toda la Biblia, toda la palabra que mandaste, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Por eso es que es mejor vivirla que saberla. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Amén! Revelación es mejor que conocimiento. Voy a repetirlo de ahora. Revelación es mejor que conocimiento. ¡Amén! La Biblia habla de tener conocimiento. Si bien, no es malo, pero la revelación está a otro nivel. Digo, la revelación está a otro nivel. ¡Amén! Dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero el amor es difícil. La revelación transforma el corazón. El conocimiento no. Solamente la luz. Pero cuando hay revelación del cielo, el Espíritu Santo cambia el corazón, transforma el corazón. Jacob dice, oh, yo estaba aquí y yo no lo sabía. Jacob estaba en un hogar y dice, quien no sabía que Dios estaba en ese hogar, y agarró la piel y la ungió con aceite y llegó a ese hogar. Vete en casa de Dios y puerta del cielo. Cuando hay revelación, tú entenderás el lugar donde tú estás. ¡Amén! 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 La revelación te hace entender la dimensión de los sobrenaturales. Voy a ver una historia muy conocida por ustedes, donde está claramente lo que es tener conocimiento y lo que es tener revelación. Dice la Escritura, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, no bautizaba sino a sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Cuando hay revelación del cielo, tú no andas peleando con el hermano, quien es más alto, quien es más bajo, a quien más Dios usa. Cuando hay revelación de Dios, tú te enfocas. Yo dije, tú te enfocas en el hermano en el ministerio. El que tiene revelación no anda compitiendo con nadie. Jesús regresó a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Dígame, ¿es necesario pasar por Torrio Cárdenas? Jesús le era necesario pasar por aquí. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob vio a su hijo José. Dice, quien estaba allí en el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, doce de mediodía, la hora sexta, a pleno sol, se sentó cansado del camino. ¿Y qué sucedió? Vivo una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprarle comer. Escúchame. Cuando hay revelación del cielo, la revelación sabe entender los tiempos y las sazones. Dice la Escritura en el libro de Creciate, que todo tiene su tiempo debajo del sol y todo tiene su hora. Y dice que todo hizo hermoso en su tiempo. Cuando hay revelación, la revelación de la palabra va a quitar a la gente que estorba. Y escuche esto, los discípulos andaban con Cristo, pero no tenían revelación. Así hay un montón de cristianos que caminan y no tienen revelación. Diga conmigo, Señor, yo necesito revelación. Pablo borraba y decía para que Dios le diera espíritu de santuría y espíritu de revelación de Dios. El hecho de que tú estés alado de un hombre de Dios, o algún ministerio bendecido, no te hace hombre de Dios. Tanto. Y ese que andaba con Eliseo te murió de repa. Tanto. El hecho de que tengas 40, 50 años no te gana el cielo. Tanto. Los discípulos no tenían revelación. Dice la Escritura. La mujer samaritana dijo. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo. Si como si eres el don de Dios. ¿Sabe cómo se traduce eso? Si tuvieras revelación. Si tan solo por un momento te corriera el pelo de tu mente. Si solo por un momento entendieras quién está hablando contigo, mujer, en la Biblia, la mujer, en la iglesia. Y Dios te dice a ti. Dios te dice a ti. ¡Abre tu entendimiento! Si supieras quién te pide de beber. Esta actoria me ministró esta tarde tremenda. Si conocías el don de Dios. ¿Quién es el que te dice? Dame de beber. Tú le pedirías a él. Y te daría agua viva. La mujer dijo. Señor no tiene con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues vienes el agua viva? Jesús no le estaba hablando del pozo. La gente que tiene conocimiento todo lo razona. Pero cuando tú tienes revelación, tú vas a entender cuando Dios te da una palabra rema. Esta mujer pensaba que era el agua del pozo. Pero diga Jesús está aquí. Diga Jesús está aquí. La mujer dijo. Señor no tiene con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde contiene ese agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre jacto? Que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus caravos. Reponiendo Jesús le dijo. Cualquiera que bebiera esta agua volverá a tener sed. Espérate mujer sabalentana. Yo no estoy hablando de esa agua de ese pozo. Esta sinatoma tiene que volverla a tomar. Yo no estoy hablando de esa agua. Yo estoy hablando de una superiora de esa mujer. Te quiero enseñar la revelación. Más el que bebier de la agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que la agua que yo le daré será como una fuente de agua que salta para la vida eterna. ¿Cuánto quieren esa agua? ¿Cuánto quieren esa agua? La mujer le dijo. Señor, abren de esa agua para que yo lo tenga. Para que no venga yo sed ni venga aquí a sacarla. Todavía la mujer sigue sintiendo en la agua de esposo. Diga la revelación en la agua de esposo. Hasta que Jesús dijo. Bueno, ya te voy a tomar el cerebro mujer. Ya te voy a enseñar de qué es lo que yo te estoy hablando en esta noche. Jesús le respondió. Le llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo. No tengo marido. Jesús le dijo. Bien has visto. Bien has dicho. No tengo marido. Porque si tu marido has tenido y el que ahora tienes no es tu marido que esto ha dicho en verdad. Ya empezó a la mujer a despertar. La mujer dijo. Le dijo. La mujer. Señor, me parece que eres profeta. Ya empezó la mujer a activarse. ¿Cuánto se están activando en este momento? ¿Cuánto se están despertando en este momento? No volvieron. No volvieron. No volvieron a preguntar con el agua de esposo. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que es en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo. Mujer. Créeme. Que ahora viene. Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorareis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Cuando usted canta algún cántico, alguna adoración. Tiene que cantarlo sabiendo lo que está cantando. Salón. No cante como una máquina. No cante por cantar. No diga. Ven a todo así. A los locos. Piense un poco. Use el cerebro que Dios le ha dado. Use lo que Dios le ha dado. Dios es el Espíritu. Y los que le adoran el Espíritu. Y el perra es necesario que le adoren. Le dijo la mujer. Entonces estaba poniendo el pensamiento. Se viene a venir el Mesías. Llamado al Cristo. Por ver dentro. Por ver todas las cosas. Jesús le dijo. Yo soy. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el Mesías. Que tu pueblo y tú están esperando. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Le quitó el pelo. Le quitó la espalda de la relación. Yo soy el que habla contigo. Y si usted sigue leyendo la historia. Se da cuenta que esta mujer. Después de haber sido una prostituta. Dice la Biblia. Que se fue y lo anunció a su pueblo. Y todo samaya se convirtió. ¿Sabes por qué? Cuando hay revelación de la palabra. Eso le cambia el corazón a la gente. Le cambia. Le cambia el corazón a los que están allá afuera. Este mundo está esperando la manifestación de los hijos gloriosos. Dice la Escritura. La meditación se debe llevar a la revelación de la palabra. Porque la revelación de la Escritura es la que cambia vidas. Es la que transforma corazones. Yo no sé si hay alguien aquí que diga. Mi hermano Rafael. Yo necesito que Dios limpie mi corazón. Yo necesito. Envolvarme con Dios. Que Dios haga conmigo. Esta vez está bien. Algunos dirán. Yo necesito que Dios me dé amor por la palabra. Porque solamente la leo cuando estoy en corriente. Tal vez alguien diga. Yo he sido como esa mujer samaritana. He tenido a Cristo. Pero a mí no lo he entendido. No tal vez usted diga. Señor. Yo no sé meditar. Yo pienso mucho en los problemas. En las situaciones de la vida. Y eso te inundó. El altar está abierto. El altar está abierto para alguien que dice. Señor. Yo quiero que tú me uses. Que tú transformes mi vida. Yo quiero aprender a recitarme en la meditación de la palabra. Yo quiero una pregación de la escritura. Yo no quiero leer la palabra por leerla. Yo quiero leerla. Cuando la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. El altar está abierto para alguien que diga, Señor. Aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Yo quiero mejorar conmigo como tú quieras, Señor. Que tú me transformes. Que tú hagas de mí un mejor discípulo de la príncipe. Señor, que me des hambre de la palabra. Me des hambre de tu presencia, Dios del Cielo. Yo quiero buscarte de manera apasionada y entregada. Quiero que mi vida de la acción sea una vida tan médica de sacrificio. Porque quiero hacerlo. Abraven aquí, pero ante sus manos y digan, Señor. Usa tu vida. No puedo impresionarte. Con manos vacías, vengo a ti. No dejo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Puedo entregar mi corazón. No puedo impresionarte. No puedo impresionarte. Pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están. Puedes llenarlas con tu gran poder y amor. No puedo impresionarte. Puedes llenarlas con tu gran poder. Puedes llenarlas con tu gran poder. No hay nada de valor en mí No puedo empeccionarte Te puedo entregar mi corazón Pero es aquel cantado Recibelo mi cuerpo Tú puedes rezar Te puedo entregar 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 Espíritu de santidad, de pureza, Señor, que en este vaso de paciente vamos a iglesia, levamos al santo amor, abre esa boca, piden al Señor, oa al Dios del Cielo, que nada de ti, amén, 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 amén. Que Dios transforme tu manera de pensar, que cada pensamiento tuyo sea un versículo de la palabra, sea un reino del cielo, que te acuerdes pensando en la palabra, que te levantes pensando en la palabra, y durante el día, mientras caminas, mientras trabajas, la palabra es del plato y no que esté presente en tu vida, Señor, danos la capacidad de humeditar y amarla, Señor. Danos un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que te agrade. Gracias, Padre, por este tiempo. He traído la palabra que tú has puesto en tu corazón, Padre. Se ha de pueblo bendecido, bendecida. Sus mandos, sus líderes, Señor, son bendecidos bajo el fuego del Espíritu Santo. Que esta iglesia entre un aviamiento permanente, un mover de oración, un mover de palabra, un mover de intercesión, Padre. De vigilia, de búsqueda continua. Señor, levanta esta iglesia con una contorcha en medio de estos lugares, en medio de los ríos cárceles, más de piedra. Señor, que el fuego arda en este lugar, como la salsa que ardía y no se consumía, como la salsa que arde y no se apaga. En el nombre de Jesucristo, de la sangre, trae un amor para la madre, trae un espíritu, donación y gracia que lleva esta iglesia a la revelación de la Escritura. Padre, que cambie por revelación, por dirección del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuánto le cuesta dar un aplauso a Jesucristo? ¿Amen? ¿Amen, Dios? Dios es bueno. Gloria al Señor. Gracias por el privilegio que te ha dado. Dios me lo bendiga y ores por vosotros. Amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Oh, gloria a Dios, que tremendo, que tremendo. ¿Podemos darle un aplauso fuerte al Señor? Bueno, vamos. Esperemos que para la próxima invitación que le damos a Rafael, ya tengamos el aire condicionado a Alejandro. Aleluya. Qué bueno. Qué bueno, por Dios. Este lugar es un lugar, amadermado. Señor, bendecido por el Señor y necesitamos también hacer algunas cosas por aquí, amadermado. Pero que tremendo, que todo nace, amadermado, toda victoria, toda conquista, amadermado, nace a través de una pasión. Amadermado, ¿sabes? Ajeo, tuvo una revelación de parte del Señor, mandando de parte de Dios en la reconstrucción del templo. Pero la palabra enseña claramente que dice que el pueblo estaba comprometido a su residencia, a sus compromisos personales, muchas otras cosas más. Por eso fue que el Señor abogó anécdicamente, ¿verdad?, a la nación, que le daba a mí sobre lo que estaban haciendo en este momento. Eso me hace recordar cuando Neemías, amadermano, ¿verdad?, se le había advertido de las condiciones en que estaban los muros de la ciudad y todo aquello. Dios trabaja, amadermano, cuando hay pasión, cuando hay una pasión, cuando hay una pasión. Tú tienes que sentir pasión por lo que tú haces. Si no hay pasión, amadermano, lo más probable es que no va a haber un buen resultado. Por esa razón, ¿verdad?, quiero animarte para que nosotros nos vayamos a ver este avivamiento de lo que Dios realmente ha dado tanto para este lugar de todo el hogar. Amén. Vamos a ir cerrando este tiempo. Hemos pensado en muchas cosas, amadermano, con respecto a lo que está aconteciendo alrededor del mundo entero. Y toda situación adversa nos lleva, amadermano, a preocuparnos un poquito más en buscar el reino de Dios y su justicia primero, y lo conforme a lo que dice la Espíritu, amadermano, que es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, dice la palabra, vendrán por añadidura. Y este elemento, cuando nos ponemos en el corazón y en el empeño de nuestra humanidad, en buscar primeramente el rostro de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura. Y creemos que Dios va a hacer cosas maravillosas con cada uno de los que estamos aquí, en el empeño de la vida. Mientras, ¿verdad?, meditamos en la presencia de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, y voy a hacer una oración por las necesidades. Hay una situación que se le está presentando a nuestro hermano José Félix. Quiero orar por esa situación, quiero orar también, amadermano, por alguna necesidad física que hay en su cuerpo esta noche. También, amadermano, si hay alguna necesidad económica, si hay alguna necesidad, algún conflicto familiar. Vamos a estar orando en esta noche, vamos a estar orando, por primera hora, por la situación del país, amadermano, por lo que ahorita mismo se está viviendo. Hay una ola de descontrol, amadermano, hay un silencio ahorita mismo, pero la gente se está dando cuenta de que haya ahorita mismo un descontrol. Que la iglesia tiene que pagarse, amadermano, sobre la brecha a orar por esta situación. Esperemos que nuestras autoridades, de verdad, puedan tomar carta en el asunto de lo que les corresponde hacer a cada uno, amadermano. Esperemos que nosotros como iglesia, Señor, estamos en el pie de la Biblia, y es importante que nosotros meditemos, amadermano, lo que la palabra del Señor nos recomienda con respecto a lo que es el mandato bíblico. Amén. Así que, vamos ahora, voy a estar orando por hermano José Félix, tiene una situación que se le ha presentado, así que usted, ayúdenme, amadermano, por esa situación. Venga por acá, hermano José Félix. ¿Cuánto saben que el Señor está aquí? Amén. Él está aquí, hermano. Y estoy seguro que forma la necesidad del corazón de mi hermano. El Señor me da mal a traer esa respuesta. Ahora por su plan también. Ahora por una situación que se le ha presentado en su trabajo. Y yo creo que esté hablando también por hermano Marca, Marca Paz, Loren Ford, muchas otras cosas más o menos. Padre bueno, que estás en el cielo. Ven y condenante tu presencia, Señor. Hemos oído tu palabra. Y hemos oído, Padre bueno, lo que hay en tu corazón. La necesidad y la carga, Padre bueno, que hay por tantas necesidades. Que tu iglesia, Padre bueno, como institución, como lo que es tu voz en la tierra, Padre bueno, nos inclinamos, reconociendo, Padre bueno, que necesitamos cada día más de ti. Hoy, Padre bueno, estamos aquí presentándote una serie de necesidades que hay en la familia. Sobre todo, Padre bueno, la vida de mi hermano José Peña, ahí en su trabajo, Padre de la Gloria, se le ha presentado una situación que solamente tú conoces, Padre bueno, por la cual yo te pido, Padre santo, que tomes el control de esa situación, y que rompas todas las cadenas, Padre que derribe, Señor de los cielos, toda la barrera que los enemigos han querido levantar en contra de tu Hijo. Padre, en el nombre de Jesús, estoy seguro, Padre bueno, que tú eres el Dios del milagro, que tú eres el Dios todo poderoso, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Todo, Padre, por tu Hijo, Padre derriba a todos esos, al Padre que se ha levantado, en contra de tu Hijo, Padre, en contra de la familia, Dios mío, hay necesidades de Dios del cielo, Padre, que tu pueblo está necesitando respuesta, Dios mío, pero más que nada, ayúdanos a acercarnos cada día más a ti, a defender de ti, Señor de los cielos, a poner nuestra vida en ti, Padre, a poner el Señor de los cielos, un empeño, una pasión en servirte, en hacer tu voluntad, Señor, en buscar tu rostro, Señor, en hacer las obras que tú nos has mandado, a meditar, Dios mío, aleluya lo que hacemos cada día, Padre bueno, Dios de los cielos, que presentamos a nuestro presidente, y al gobierno central, la república, para que tú conoces las inquietudes que están aconteciendo en el ambiente, Padre, levanta guerreros, Dios de los cielos, aleluya guerreros, que nos pongamos en la brecha, aleluya, Señor de los cielos, los palabras nos enseñan, que nuestra lucha no es contra sangre de mi carne, sino contra poder padre, que levanta Dios mío, aleluya, los yugos, que levanta Dios de los cielos, aleluya, los altares que se están levantando, en contra de tu pueblo, que levanta Dios mío, las oposiciones, ahora Dios de los cielos, rompe toda cadena, rompe toda bendición, rompe Dios de los cielos, aleluya, y contra todo aquello, que se quiere levantar contra la familia, Dios mío, aleluya, los reyes, que se quiere levantar contra la familia, que se quiere levantar contra la familia,